Hoy me levanté y no sé, me siento enérgico Hoy uno de estos cabrones se cae como Cris Jericho Tú roncas hasta que acabes en los paramédicos Le digo a mi bro, mete ese pa' que te siguen al éxito Acaba esa vuelta y dale moja ese celo Gracias a Dios sigo entero, no me importan los cueros La cara está apadada, como rey misterio Sirenas azules no quiero, jugando al bebeo Los veo, veo fonteando y la verdad no les creo Saben que no tengo miedo por más de que bajen el dedo Corazón de bandolero, alma de gatillero En esto desde pequeño, primo, no tengo freno En la cabina me transformo en otra persona Aunque a veces no entona, la pangola me afecta a la chola En tu blog, la yola, tres como John Arruda Saco ese, y la rumba va así Con la mochila y el mono atrás como Dora Todos quieren una que lo mueva como Fiona Pero entras a Chirona y te abandona como Rexona Gracias a mi madre, por mi siempre y ahora Time to score that goal con la mano de Dios Flow Maradona Aquí no se llora, ojo abierto ubicando la zona Dile a esa maricona que no me joda o saco la doña Ching, 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 va a cantar como Fiona Perra Me dice que soy un perro, no mami, yo soy un lobo Me dicen ponte pa' la music, quítate, no seas bobo Pero siempre pasa algo, en problemas no razono A ver si me enfoco, quiero subir como un globo Buenas, me presento, alias Rizzi Toz de Oro El beat yo lo rompo como un franco, no perdono Mi flow está denso como la capa de ozono Y escucho sus temas y yo no Ojo, compa y cual, si ya le pasamos el rolo El otro sigue hablando en una esquina todo solo Dile que si quiero lo destrono, el verdadero rey Paso por la L y si veo Feds, no English, what's your name? Blanco, negro, a los grises que les den Y no necesito ayuda, subo solo con Hashem Escribiendo barras, así mato el estrés El mismo de ayer, aunque con otros ojos ven Cuidado, no te pille el tren Es muy fácil hablar, difícil retroceder Y no vine pa' perder Me monto a la noche cel Voy cargado y no soy Papá Noel Me la sopla lo que diga este o aquel Ok, ninguno ha jalao dedo Solo typing en las redes Qué miedo, nene, si yo me cabreo No tengo un video El amor pasado feo Como ya espero Que el humo se lleve los recuerdos Empieza a cambiar la velocidad Va entre dos, abre para la pared Allá con Valdano Maradona ¡No!